Mamá, tú ves a ese hombre mujeriego, seguro, confiado, parece que tiene todo controlado, pero en el fondo es un niño inseguro, asustado, que no sabe qué chingados está pasando. Si está saliendo o ha salido con un hombre mujeriego, con un cucaracho, con un amante del juego, en este video te comparto los 7 miedos más grandes que tiene un mujeriego. Soy Jorge Lozano H, suscríbete a mi canal, da clic aquí y bienvenido a este nuevo episodio. Mamá, hay una vieja frase que dice, dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. Y con el hombre mujeriego es más cierto de lo que parece. En donde más confianza, más seguridad y desinterés ves, más te das cuenta que un mujeriego es un niño escondiendo su inmadurez. Ese miedo que tiene a comprometerse con una sola, a dejar a un lado a todo su ganado, es una señal de que no ha madurado. Un hombre que ya vivió, que ya conoció, que ya experimentó, ya sabe que la vida no se trata de cantidad, se trata de calidad. Dile, cucaracho, no te confundas, amores me sobran y a ti también, pero los tuyos cobran. Hay algo en la personalidad del mujeriego que por más que lo quieran ocultar, siempre termina por despertar. Pero antes de decirte las siete cosas a las que más le tiene miedo un mujeriego, necesitas entender de dónde viene un mujeriego. ¿Qué lo hace tener tanto miedo al compromiso? Fíjate, primera, por un pasado solitario. Hay muchos hombres que no están acostumbrados a la tensión. En su juventud no había perro que les ladrara. Y cuando crecen y por fin empiezan a ser notados por el sexo opuesto, no quieren dejar ir el sentimiento de aceptación. Pobrecitos, nunca tuvieron atención y cuando por fin la tienen, dejan ir a las personas que los quieren. Dile, qué lástima, cucaracho, yo tan comestible y tú con dientes de leche. Número dos, por la opinión de los hombres que lo rodean. Muchos hombres crecen con la antigua idea de que el tamaño de su hombría es proporcional a la cantidad de sus conquistas. Hombres que prefieren cantidad en lugar de calidad, pensando que eso les ganará la admiración de otros. No saben que el verdadero valor de un hombre se mide por la sonrisa de la mujer que está a su lado, no del tamaño de su ganado. Dile, qué lástima, cucaracho, mido como 1.50 y te quedé grande. Número tres, por el vacío interno. Hay quienes buscan llenar espacios en su vida y necesitan un volumen considerable de relaciones amorosas para hacerlo. Lo hacen por deporte, por entretenimiento y la mayoría de las veces sin remordimiento. Dile, ten cuidado, cucaracho, porque el que con muchas juega, con una las paga. Cuando alguien te laja, tú, mira, mastica y traja. Mamá, sin duda un cucaracho mujeriego no nace, se hace. Y con el tiempo se encontrará con mujeres en su vida que dejarán que jueguen con ellas. Pero tú, tú no serás una de ellas. Las siete cosas a las que les tiene miedo un mujeriego. La primera, a que lo humillen delante de sus amigos. Mamá, ¿quieres poner a un mujeriego a temblar del miedo? Dile que vas a ir a platicarle a sus amigos que en la cama te quedó debiendo. Generalmente el mujeriego juega con el corazón de las mujeres y busca trofeos para irle a presumir a sus amigos solterones, fracasados y feos. Piensa que con eso se ganará la admiración perdida que no encuentra en ninguna área de su miserable vida. Dile, cucaracho, el que hace las cosas por impresionar, tarde o temprano termina por decepcionar. Número dos, a que lo hagan sentir insuficiente. Desde muy temprana edad los hombres mujeriegos quieren ser vistos como proveedores, rescatadores, dadores de una mejor vida. Es ese machismo los que los hace tan vulnerables a una gran caída. Hazle saber a ese hombre que lo que te ofrece es insuficiente, escaso y ridículo. Y le va a doler como una patada en el testículo. Un hombre tiene miedo de quedarse corto en todos los sentidos. Dile, qué lástima cucaracho, un mujerón no es para cualquier inseguro. Oye mamá, por cierto, quédate hasta el final de este video. Como siempre te voy a regalar una frase para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te puedas repostear. Número tres, a ser ignorado. Por eso el contacto cero es tan efectivo. Un hombre mujeriego ha recibido atención, elogios y cumplidos toda su vida. Mamá, desaparécete sin explicación, sin decirle nada y sin hacer corajes. Te garantizo que después de 48 horas va a empezar a extrañar tus mensajes. Cuando un hombre se acostumbra a lo bueno, tiene miedo de que lo bueno se vaya. Dile, cucaracho, ¿quieres todo esto? Hay que pagar impuesto. Dile, lo bueno cuesta. ¿Cuánto? Compromiso. Número cuatro, miedo a decepcionar. Mamá, ¿recuerdas cuando tus padres te regañaban cuando eras una niña? Y peor que te gritaran, el peor castigo era que tus padres se decepcionaran. Lo mismo le pasa al mujeriego. El hecho de que busca la atención de todas es porque en su casa no recibió nada de atención y quizás se le intentó ganar a base de logros, triunfos y trofeos. Pero eso no lo compusieron. Por eso, mamá, te digo, búscate un hombre con altura. Tú ya tuviste suficiente chaparro y no estoy hablando de estatura. Estoy hablando de cultura. Si alguien no está a tu altura, mamá, no seas tú la que se agache. Número cinco, a un mujeriego le da miedo que critiquen su aspecto físico. Aunque no lo creas, un hombre mujeriego, guapo o feo, siempre tendrá miedo de que le hagan comentarios de su pancita, de su cabeza pelona, de su complexión o de su vestimenta para la ocasión. Si quieres inspirarle miedo a un mujeriego, hazle sentir que lo que trae puesto no es apropiado para el evento. Número seis, que lo comparen y pierda. Nada peor para un hombre que sentir que esas necesidades que él no puede cubrir, que esa necesidad de impresionar la vas a recibir de alguien más. Mamá, al final del día, si estás entre dos, quédate con el que baile mejor. El amor se acaba, pero el perreo es eterno. Y número seis, el gran miedo a morir solo. El gran miedo del mujeriego jugador. ¿Cuántos años me quedan? se pregunta, para disfrutar de esta soltería. Muchos pronto se quieren casar y van a querer formar una familia, pero el mujeriego tiene miedo de que ninguna de sus relaciones terminen en algo positivo y que al final de sus días no haya quienes lo despidan. Mamá, un mujeriego esconde un profundo miedo. Ten mucho cuidado cuando tratas con uno de esos porque está lleno de inseguridades. Y por eso te dejo mi frase final, para que la subas a tu Instagram, me etiquetes y te pueda repostear. Al que obra bien, le va bien, pero al que obra mal, se le pudre el tamal. Estado civil, ingobernable. Soy Jorge Lozano H. Mamá, déjame tu comentario. ¿Te ha tocado conocer a un hombre tan mujeriego, pero tan inseguro? Déjame tu comentario aquí abajo y sígueme en Instagram para más consejos. Arroba Jorge Lozano H, así me encuentras. Suscríbete a mi canal, dándole clic aquí y activa la campanita para que te avisemos cuando hay un video nuevo. Y nos vemos en el próximo episodio de Estado civil, ingobernable.